Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Los primeros días de diciembre nos dejaron con la sorpresa de que se pueden comprar dólares en la bolsa a un mejor precio que el dólar ahorro. Y digo que es una sorpresa porque se esperaba que el dólar ahorro estableciera un piso a su precio, pero el Dólar MEP lo perforó. Es por esto que muchos me escriben y me consultan cómo comprar Dólar MEP, o sea, cómo comprar dólares en la bolsa, y de eso vamos a estar hablando en este video. Empecemos. En concreto, el dólar ahorro, que es el dólar minorista oficial más el impuesto país más el anticipo del impuesto a las ganancias, se ubicó al cierre del viernes en 143 pesos, mientras que el Dólar MEP o Dólar Bolsa se ubicó en 142 pesos, esto es un peso más barato. Y la ventaja de comprar dólares en la bolsa no es solamente que, como vimos, es más barato, sino que también podemos comprar dólares sin límites, ya que no aplica el cupo de 200 dólares por persona por mes, que sí aplica en el caso del dólar ahorro. Recordemos que quien compró su cupo mensual de 200 dólares de dólar ahorro queda inhabilitado para comprar Dólar MEP por los 90 días corridos siguientes desde la fecha de la última operación. Es por esto que en diciembre empezarían a quedar habilitados todos los que compraron Dólar Ahorro por última vez en septiembre. Para poder comprar o vender Dólar MEP necesitamos tener una cuenta abierta en una sociedad de bolsa, también conocida como ALIC, que es el nombre correcto, Agente de Liquidación y Compensación, y esto se hace de forma online, rápido y fácil. Solo nos van a pedir una selfie, nuestros datos personales y una foto del DNI. La apertura y el mantenimiento de cuenta no tiene costo. Una vez que tenemos abierta nuestra cuenta comitente en el ALIC, el próximo paso es transferir los pesos que vamos a usar para la operación desde nuestra cuenta bancaria a la cuenta bancaria que nos informa la sociedad de bolsa y esperar que se acrediten, que en general los tenemos disponibles en unos minutos. Una vez que tenemos los pesos disponibles para operar en nuestra cuenta comitente, lo que debemos hacer es comprar un bono denominado en dólares con pesos. Recordemos que los bonos denominados en dólares cotizan en las dos monedas, en pesos y en dólares. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comprar un bono dolarizado con pesos y luego venderlo contra dólares. El más usado para hacer la operación es el Bonar 2030, cuyo código de identificación bursátil es AL30. Esto se conoce como su ticker. Entonces pasamos la orden de compra del bono AL30 seleccionando la opción de contado inmediato. Esto es muy importante. Y una vez que se nos acreditan los títulos en nuestra cuenta, debemos mantenerlos por dos días hábiles porque para la compra de dólares en la bolsa aún rige lo que se conoce como parking. El parking implica que tenemos que tener estacionados los bonos en nuestra cuenta por dos días hábiles para poder posteriormente venderlos contra dólares. El parking conlleva un riesgo de precio, ya que conozco a qué precio estoy comprando el bono AL30, pero desconozco a qué precio voy a venderlo finalmente, después cuando pasen las 48 horas hábiles de parking. Y esta diferencia de precio puede jugarme a favor o en contra, beneficiarme o perjudicarme. Tengan en cuenta que el parking no aplica para lo que es venta de dólares en la bolsa. Esto es, comprar un bono dolarizado con dólares y venderlo posteriormente contra pesos. La operación se puede hacer completamente en el momento. Una vez que pasaron las 48 horas desde la acreditación de los títulos, llegó la hora de vender esos bonos dolarizados que compramos con pesos contra dólares. Lo que debemos hacer es cargar una orden de venta utilizando el ticker AL30D y también en contado inmediato, que esto es importante para que se nos acrediten los dólares en nuestra cuenta ese mismo día. Por toda la operación se paga una comisión que depende del broker está en torno al 1%, esto es, un 0,5% por la compra y un 0,5% por la venta. En resumen, entonces, compramos el bono AL30 con pesos en la opción contado inmediato, los mantenemos los dos días hábiles de parking y transcurrido esos dos días hábiles desde la acreditación de los títulos, lo vendemos como AL30D, también en contado inmediato para que se nos acrediten los dólares en nuestra cuenta ese mismo día. Una vez que tenemos los dólares en nuestra cuenta comitente de la sociedad de bolsa, tenemos dos opciones. Podemos elegir invertirlos allí o transferirlos a nuestra cuenta bancaria para retirarlos por la ventanilla del banco. Para esta última opción es necesario contar con una cuenta bancaria en dólares. En caso de querer vender dólares en la bolsa, se hace el proceso inverso. Debemos enviar los dólares desde nuestra cuenta bancaria a la cuenta bancaria en dólares que nos informe el ALIC y luego, una vez que tenemos los dólares acreditados en nuestra cuenta comitente, lo que debemos hacer es comprar el bono AL30D y venderlo inmediatamente contra pesos como AL30. Dado que, como les decía, el parking no aplica para la venta de Dólar MEP, toda la operación completa se puede concretar en el momento. De esta forma, podemos vender dólares en la bolsa a 142, mientras que si lo hiciéramos en el banco por home banking nos pagarían por cada dólar 80,75. Espero que les haya gustado mucho este video y sobre todo que les sirva. Si fue así, los invito a suscribirse al canal y compartirlo con todos aquellos que ustedes crean que este contenido les pueda interesar. Muchas gracias por ver hasta el final. Cuídense mucho y los espero como siempre en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!